No es solo una biblioteca, es una nave espacial que te llevará a los puntos más lejanos del universo, una máquina del tiempo que te llevará al pasado lejano y al lejano futuro, un maestro que sabe más que ningún ser humano, un amigo que te divertirá y te consolará, y sobre todo, una salida a una vida mejor, más feliz, más útil. Son palabras de Isaac Asimov, este divulgador científico que desde luego hacía una muy buena comparación entre la lectura, los libros y, por qué no, una nave espacial. Y me gusta que hablemos de una nave espacial porque se calcula que 573 personas han estado en el espacio y no se sabe mucho acerca de las lecturas que se han llevado a bordo de ninguna de esas naves. Posiblemente se hayan llevado, pero el equipaje es muy reducido, tienen poco tiempo libre, en fin, yo creo que cuando uno está en el espacio se dedicará mejor a ver lo que hay afuera de esas ventanas y ese espectacular paisaje que tienen a su alrededor. Lo que sí podemos saber es una anécdota que tuvo lugar en 1971 con un ingeniero de la NASA, que además era reverendo, que se le ocurrió la brillante idea de esconder unas 200 biblias en miniatura, es decir, microfilmadas, en uno de los equipajes de un astronauta que iba a bordo del Apolo 14. Estas 200 biblias que cabían, más o menos, estaban en un espacio de una caja de cerillas. Se las llevó el astronauta, volvieron y luego se repartieron entre personajes bastante ilustres, incluso se subastaron. Hasta 56 mil dólares se llegaron a pagar por uno de estos ejemplares, por así decirlo, y uno de ellos se encuentra en el Museo de la Biblia en Washington. Aquí en este programa nos gusta volar con la imaginación, pero aterrizamos cada sábado en Canal 22 para hacer con todos ustedes la dichosa palabra. Bienvenido. Con efímeras flores habla la tierra, con corolas, con pétalos llenos de aromas, de polen y deseos. Con flores habla en voz baja, en susurros, al oído del viento, al oído de aquel que se detenga. Con flores inventa su lírico milagro, la tierra, la maravillosa tierra. Leo unos cuantos versos sueltos del poema Al aire náhuatl, al margen de un florilegio precolombino, del poeta venezolano Eugenio Montejo, en esta antología que lleva por título Alfabeto del Mundo y que publicó el Fondo de Cultura hace ya varios años. El tema menos importante que toca este poema, del cual solamente leeré un fragmento más, es el de la diferencia entre la prosa y la poesía. Con flores inventa su lírico milagro, la tierra, la maravillosa tierra. No con guijarros de carne esteca y áfona, ni con la amarga prosa de la hierba que nace para el buey, el erdo buey de las malas novelas. Por redonda, por vieja, por maga, sabe la tierra que cuanto no se encarne en flor, en poesía, siempre termina en hojarasca a la merced del viento. Yo soy Pablo Boullosa, buenas noches. Las primeras religiones del mundo, nos dicen los especialistas, fueron naturalistas. La primera diosa fue la gran madre naturaleza. En el siglo de las luces en Europa, hubo junto al resurgir romántico, hubo un culto a la naturaleza. Hubo una inclinación a divinizar de nuevo a la naturaleza. Y ya que estamos también en una época desde los años 60 y 70 de revaloración de lo natural y ahora con el calentamiento global más, escuchemos al gran Epicuro. Epicuro, este gran filósofo griego que vivió a fines del siglo IV y principios del III. Mostrémonos agradecidos a la feliz naturaleza, porque nos hizo fácil procurarnos lo verdaderamente necesario. Y difícil de obtener lo innecesario y lo superfluo. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Mariana Frank Weinstein publicó In Mil Aventuras en siglo XXI y era una mujer tan sabia que dijo, no llames misterio a toda esa serie de cosas bien conocidas que tú ignoras. Soy Eduardo Casar, bienvenidos. Pues ahí están nuestras presentaciones. Y aquí está la primera pregunta en la que ustedes pueden participar. Recuerden que cada sábado buscamos un personaje. Damos unos datos muy curiosos, poco conocidos y desde luego muy divertidos para que ustedes nos digan a qué persona nos estamos refiriendo. En esta ocasión dice así. Se casó con una experta en casas de muñeca. Su hermana lo reclutó como espía y odió a México. Uy, qué mal mes para odiar a México. Tabasco es el escenario de una de sus mayores obras, a propósito de la cual sostuvo una conversación privada con el Papa. Así de peculiares son estas características del personaje que diremos hasta el final, pero que ustedes pueden empezar a mandarnos. Bueno, desde hace ya un rato se mandaba en redes sociales, pero durante toda esta hora todavía tienen tiempo para mandarnos por las vías de comunicación que tenemos abiertas. Nosotros aquí lo que tenemos abierto es la conversación, el diálogo y desde luego las palabras. Vamos a empezar con una pregunta que nos hizo llegar Alba. Alba, ese es tu nombre. No dices más de ti, pero nos pregunta que si creemos en el talento. Uy, qué gran tema para empezar. Oye, pues a mí me gustaría casi volver a parafrasear a lo que decía Marguerite Frank, porque yo diría no llames talento o no llames misterio a lo que simplemente ignoras. Mi respuesta breve sería que yo no, en lo particular, no creo en el talento y me pregunto si es una idea útil que arroja buenos resultados o malos resultados. Yo en lo particular creo más en la práctica deliberada y en la variación genética. Quizá crea un poco en el genio, pero así en el talento nada más. No, no creo que sea una creencia útil, pero hablemos un momento antes de que ustedes emitan su opinión, si me lo permiten, sobre la propia palabra talento. Talento, pues ahora es estabilidad, así como que parece innata o particular de alguien destacado o de las personas para realizar ciertas cosas y viene como la mayoría de nuestro léxico de cosas que son en el fondo sensibles, de raíces sensibles. Y talento viene de una palabra griega, talenton, si no me equivoco, que significaba el peso de una balanza, la suma total del peso de una balanza o la balanza misma o la báscula, diríamos hoy. Y tiene pues esta cosa sensible, esta palabra, ¿no? Recordemos que uno de los sentidos, que no está en nuestra lista de cinco sentidos, pero que sin duda alguna es un sentido que poseemos las personas, pues es el sentido de pesar algo. Pues sabemos pesar las cosas, calculamos el peso de las cosas. Y talenton o la palabra talento, pues nos recuerda por lo menos a mí en lo particular dos historias muy famosas, una de la propia mitología griega y obviamente la parábola de los talentos del evangelio de Mateo. La historia de la mitología griega tiene que ver con Atalanta, cuyo nombre significaba justamente una de A, que es como una unión de uno mismo con talentos, que vendría a ser en ese sentido como igual o que pesa lo mismo o que es tan valiosa como un nombre. Y Atalanta era una virgen cazadora asociada al culto a Artemisa, que hay una famosa historia donde el padre promete entregarla en matrimonio a cualquiera que le gane en una carrera, pero ella es muy, muy veloz y si el pretendiente pierde, perderá también la vida. Entonces no había muchos pretendientes hasta que aparece uno y para vencerla la distrae con unas manzanas de oro que le regala Afrodita, las famosas pelotas de Atalanta que aparecen en algunos poemas. Y claro, la fábula de los talentos, entre paréntesis, Vicente Leñero reescribió las parábolas que cuenta Cristo en los evangelios, en un libro muy bonito que se llama así, Parábolas. Les recomiendo mucho ese libro de Vicente Leñero. Y es una de las parábolas más extrañas porque cuenta que un señor rico decide encargarle su riqueza a tres sirvientes mientras él va a ausentarse durante muchísimo tiempo y a uno le deja cinco talentos, a otro dos, a uno, uno, según sus capacidades. El que tiene los cinco talentos cuando regrese el patrón después de mucho tiempo, pues los ha multiplicado, ahora tiene diez y se lo dice al patrón y el patrón lo recibe con los brazos abiertos. Le dice, ven a mi mesa, alégrate conmigo de la riqueza que has creado. El que tiene dos también los multiplica por dos, ahora tiene cuatro. La misma cosa, lo recibe muy bien. Y al que solo le entregó uno, le dio miedo perderlos, lo enterró bajo tierra y solo tiene un talento para devolverle al patrón y el patrón lo pone como chancla. Incluso hace que lo corran y que se vaya a llorar a la oscuridad. No lo quiere ver en su mesa. Y la moraleja de esta parábola es que los que tienen mucho tendrán más o los que incluso el evangelio dice los que produzcan tendrán más y los que no produzcan perderán todo hasta lo que era suyo. Pues un sentido muy peculiar. Y en cuanto a creer o no en el talento, pues yo les recomiendo mucho los estudios de un investigador citado en muchos libros. Él tiene también un libro que se llama PIC. El investigador se llama Anders Erikson, con C-I-S-S, Anders Erikson de la Universidad de Florida, que es el gran experto en el desarrollo del talento, o de las capacidades extraordinarias que tiene la gente. Y él lo que hizo fue, en principio, comenzar a estudiar a unos estudiantes de una escuela de música en Berlín, en Berlín Occidental. Todavía no caía el muro, creo que cuando lo estaba haciendo, o acababa de caer. Y se dio cuenta que los dividían en tres. Los muy talentosos que iban a ser solistas, los talentosos que iban a llegar a tocar en orquestas, y los que, pues de plano, eran músicos que iban a acabar en cafés o en bandas de música popular. Y se dio cuenta que la diferencia real estaba en cómo habían practicado el instrumento, en las horas que le dedicaban, en la forma en la que practicaban sus instrumentos. Y eso se aplica una y otra vez a lo que uno guste, a los deportes. Yo creo que también a las artes. Pero bueno, pues claro que es una discusión. Yo creo que es importante no creer en el talento como algo demasiado sobrenatural o dictado por los dioses, porque la idea se vuelve poco útil. Y creo que lo que es más útil es saber que el talento puede desarrollarse, que claro que hay diferencias genéticas que van a marcar también diferencias importantes en lo que uno haga, pero que la práctica deliberada hace que mejoremos todos en cualquier cosa que nos propongamos. Si se entiende el talento como habilidad, desde luego la habilidad puede ser entrenada, sin duda. Entonces, claro, un poco lo que decías, tener habilidades para algo a veces puede ser porque hayas tenido los recursos o la cercanía, el acceso, alguien que te haya enseñado de una manera más directa, más eficiente, etcétera. Y claro que eso se puede convertir en talento en cuanto a que uno puede ser bueno en algo. Entonces, entendido como algo que uno puede aprender, practicar, ensayar y reforzar, otra cosa es que algo no te salga, por mucho que repitas, es decir, yo, no sé, algún deporte así dificilísimo que no sé hacer, por mucho que me ponga hoy a hacerlo, quizás si me sale de una forma así que digo, ay, pues mira, tengo las condiciones y que puedo, de repente en poco tiempo, tener más avance que otras personas, a lo mejor eso se puede entender como un talento, pero en realidad yo creo que debería ser algo que se aprende en un momento determinado, que se esfuerza mucho algo por hacer, aunque no siempre tenga los resultados. Entonces, yo creo que sí tiene que ver mucho con el esfuerzo y luego con el resultado. Es decir, no todo lo que uno aprende y practica mucho tiene un resultado altísimo y otras personas pues sí pueden tener más facilidad, agilidad, por así decirlo, que tiene que ver con desde estimulación temprana, elementos cognitivos, a cuestiones heredadas, a cómo ha sido tu entorno, y entonces ahí sí creo que el talento puede tener que ver con todas esas condiciones y eso es todavía mucho más subjetivo, ¿no? Y demás, pero bueno, entendido como habilidad, yo sí creo que alguien puede tener mayor habilidad por un montón de razones. Yo diría que bueno, que creer, si la pregunta es creer, bueno, pues creer siempre es una hipótesis, o sea, es como un no saber, ¿no? Un no saber es suponer y pues nada más ligar a que en efecto pues esta idea del talento y también la del genio, que nos pone un poquito más a temblar de si hay genios, estamos acostumbrados en una cultura como la nuestra a subrayar que si hay genios, ¿no? Que también pues sería también una hipótesis o un conjunto de caracterologías, ¿no? Que hacen que una gente se entusiasme más o guste más por su momento en el que está haciendo lo que está haciendo y por su vida, su historia, su intersubjetividad, la cultura y a desarrollar esa habilidad, pero evidentemente esto del talento y del genio pues tiene que ver con una herencia elitista y clasista, ¿no? De las sociedades antiguas y que de que había hombres y mujeres mejores que otros, ¿no? Mejores que otros en algunos campos, ¿no? Entonces, pues también tener cuidado ante ante ese deslizamiento, ¿no? Ese deslizamiento, como decía Pablo. Está la famosa historia, por ejemplo, de las de las chicas Polgar, de las hermanas Polgar, cuando su papá, que estaba medio loco, desarrolló un método y este convencido de que podía llegar a crear grandes campeones de ajedrez y pedía casarse, incluso llegó a publicar un anuncio con una mujer dispuesta a que él educara a sus hijos a su manera, consiguió, yo siempre digo, una loca que que aceptó eso y este y él pensaba tener hijos varones para desarrollarlos como grandes campeones de ajedrez. Él no era un gran jugador de ajedrez, pero creía verdaderamente en que podía desarrollar el talento para el ajedrez y fue su sorpresa que no tuvo varones, solo tuvo mujeres y en esa época, pues el ajedrez era considerado básicamente un deporte solo para para hombres o donde solo los hombres podían destacar y a las tres las hizo grandes ajedrecistas. Judith Polgar estuvo mucho tiempo entre las mejores, entre las diez mejores del mundo. Hay una famosa partida donde el campeón del mundo en ese entonces le hizo trampa porque tocó una pieza y no la movió. Y Judith Polgar es, insisto, una personalidad del ajedrez destacadísima y él simplemente desarrolló el talento de estas mujeres para el ajedrez de una forma extraordinaria. Las tres llegaron a ser grandes, grandes jugadoras y lo hizo de la nada, si uno quiere creerlo así, es ir contra la convención incluso de que solo los hombres podían hacerlo. Lo vemos en muchos deportes, cómo se rompen los récords una y otra vez, olímpicos, mundiales, pues son, vayan, no solamente talentos, que aprendemos cómo hay que entrenar y de ese aprendizaje vamos desarrollando mejor las las propias cualidades de los deportistas y de y de otras cosas también, en otras disciplinas. Pues ahí está. Ustedes creen en el talento, participen también y participen en la dichosa palabra, una definición que les lanzamos para que ustedes nos digan qué palabras esconde detrás de ella y puedan llevarse algunos de los libros que presentamos cada noche. En esta ocasión un adjetivo que defiende o ataca algo con tesón o apasionadamente, superlativo de algo que es áspero y picante al gusto. Una palabra bien bonita como todos los sábados para llevarse estos libros. Tenemos ejemplares de Reflexiones de Paul Valery, un librazo publicado por la UNAM. Y tenemos para ustedes el museo, un texto de Humberto Eco e Isabella Pessini de Casimiro Libros, que por cierto el libro inicia citando a Paul Valery en relación a una preocupación que yo creo que muchos hemos tenido y es que los museos están a veces tan llenos de maravillas pero de maravillas que no están totalmente en contexto o que contrastan unas con las otras que los museos decía Paul Valery, igual que Eco y esta autora, son medio indigestos, que realmente debería haber museos de una sola obra, que una gran obra debería estar contextualizada, nos hablaran del momento que se hizo, cómo se pintó o cómo se escribió ese libro, cómo se hizo esa escultura. Porque si recorremos la mayor parte de los museos del mundo con este espíritu turístico actual, simplemente quedamos totalmente indigestos y decían estos autores, no sirve para nada. Un texto interesante. Y tenemos un conjunto de libros que nos da el CONAFE, que llega a todos los rincones, es una grandísima institución, son libros de literatura juvenil. Pues ahí tienen los libros, ahí tienen la definición y aquí tienen el tiempo para que ustedes puedan mandarnos esa respuesta. Nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra y tenemos más preguntas de nuestro culto público. Nos pregunta, por ejemplo, don Jorge López, bueno, no nos pregunta, nos pide que hablemos del valor literario de la montaña mágica de Thomas Mann, novelón. Es una gran novela que, según yo, tiene un gran valor literario. Ya hemos hablado en otras ocasiones de Thomas Mann, pero como ya llevamos muchos años aquí, ya ahorita Thomas Mann ya es Thomas Holt, ya está en otro grado de así. Me acuerdo a un chiste que hiciste tú, Pablo, que dijiste que tenía un hijo que era Thomas Boy, ¿sí? ¿Se acuerdan? Un chiste que circula, no es mío. Sí, bueno, ya sé que no es tuyo, pero circula por ahí. No, tú lo contaste. Bueno, La Montaña Mágica yo creo que es una grandísima novela. Digamos, en Los Imponderables, que es un espacio que yo tengo ahí en un anaquel, está en primer lugar. Porque además es muy ancha y permite que, ya que está ahí encima, le ponga yo aquí las tijeritas y el peine y todo eso. Y entonces me sirve también casi de otro anaquel. Es una novela para mí extraordinaria. Thomas Mann es un premio Nobel, creo que de 1929 o 1930 o 31. Oh, 29. 29, ah, qué bien. Sí, por eso dije creo, porque no sabía si era entre 29 y el 31. Y tiene una obra vasta. Ahora, yo he leído mucho a Thomas Mann porque me cae muy bien. Y eso también cuenta mucho para que ustedes elijan sus lecturas. Elijan quién se las recomienda y elijan a los autores que les caen bien. Porque no es una cuestión solamente intelectual. Esta sí es una novela intelectual porque habla de polémicas de la época. Es una novela, digamos, que está en la cuestión del planteamiento de las guerras, de las guerras europeas. Pero también para mí, para mí en lo personal, por ejemplo, Thomas Mann es un, La Montaña Mágica es una novela de carácter amoroso. El personaje Hans Castor llega y ve a una mujer que le recuerda a alguien que además, curiosamente, no era una mujer sino un hombre. Y entonces, ese cruce, es un cruce emocionantísimo. Para mí lo fue, estoy hablando de una experiencia personal, porque a mí me pasó así. Yo recuerdo a una mujer que yo dije, qué barbaridad. Me recordaba a un carnal que yo había visto y que ni siquiera conocía. Pero era un concepto de belleza. Es también una novela sobre la amistad. Y muy peculiarmente, es una novela sobre la enfermedad y la muerte. En un momento, ocurre en un hospital, en un sanatorio, para cuestiones de tuberculosos y así, y hay un aislamiento. Yo creo que es una novela que si ustedes tienen tiempo, si ustedes tienen vida suficiente, porque es como, en mi edición esta, es como de 800 páginas, léanla, porque nos hace reflexionar mucho. Ahora, hay unas zonas de la novela que pueden ser muy gravosas, precisamente por el carácter intelectual. Bueno, pásenla rapidito, no hay problema. Hay grandes descubrimientos. Para mí, es una novela que tiene, además, algo que nunca he vuelto a ver en ninguna otra novela de Thomas Mann. Como La muerte en Venecia, como el doctor Faustos, como José y sus hermanos, etcétera. Y es un narrador irónico. Hay un narrador que es, que no sabemos si realmente es el autor Thomas Mann o el narrador. Obviamente es el narrador, porque lo estamos leyendo y Thomas Mann no nos está diciendo. Pero, pero son opiniones de Thomas Mann sobre su personaje. Y se mete y comenta y lo refuta y va en contra y luego lo ayuda y luego le simpatiza. Es, es el único, la única novela de Thomas Mann donde hay un narrador irónico. Porque le gusta ese juego. Es decir, también está ahí ese, ese juego. El tiempo, eh, Paul Riquera habla en, eh, de si es una novela temporal. Lo es. Primero porque, siendo tan grande para que ustedes la lean, va a tardar. Eh, es decir, no se desesperen. No es una novela de estas así de, ay, que crónica de una muerte anunciada. Sí, ya sabemos que se va a morir y se va a morir rápido. Sí, como en cuanto, pues unas cuarenta páginas. Pues órale, no la echamos. No, es una novela que, que sí exige un poquito de exigencia. Pero, pues, exíjanse. De todos modos, ahorita el tiempo es muy relativo. El tiempo ahorita se ha relativizado. Ahorita en la pandemia me refiero a eso. De tal, de una manera tan parecida a la que sucede en el sanatorio ahí de, de Davos, donde está ese asunto, ¿no? Donde sucede ese asunto, me refiero a nivel referencial. Que, que ustedes van a sentir otra experiencia del tiempo. Eso es una maravilla. Una novela no es de qué trata, es cuál es la experiencia que cada uno de ustedes tiene con esa novela. Yo recomiendo que la lean mucho y, y recomiendo también mucho que la lean. Yo, ahí, pero. Pues es como una gran alegoría, ¿no? De la decadencia, de la burguesía. Hay esta mezcla entre erotismo y muerte que mencionas, que ahora me parece fenomenal, ¿no? Y hasta edípica, ¿no? Al final con el holandés este que, que se vuelve una figura tan entrañable también para el personaje. Hans Castor, por siempre, está de alguna forma modelado en el propio, en la propia persona de Thomas Mann. Y Thomas Mann dice... Perdón, voy a decir una cosa que se me olvidó, Pablo. Y por eso me atrevo a interrumpirte. Esa novela yo la leí con Jorge Velasco la primera vez. Es decir, no con él aquí junto. Pero sí, cada quien la estaba leyendo. Y luego con Claudia Canales. Y el hecho de leer una novela con alguien que te cae bien y con quien compartes cosas, es una otra experiencia de lectura. Que a mí se me hace maravilloso. Compartan una experiencia simultánea. Cada quien con su ritmo, cada quien así. Ahorita se da para todo eso. Perdón, Pablo. No, no. Qué bonita idea, Eduardo. Que la lean con alguien a la vez y que la puedan discutir. De hecho, la novela es como una serie de discusiones interesantísimas del clima intelectual de la época. Donde la filosofía de Nietzsche, la música de Wagner. Todas esas cosas están muy presentes. Schopenhauer, etcétera. Ojalá que algún día nos muestres ese librero de los imponderables, Eduardo. Para que encontremos más joyas por ahí. Qué curioso que comentaste esto, Eduardo. Justamente mi padre tenía una edición que le fascinaba. Y me picó en La Montaña Mágica justamente leyéndome pasajes de La Montaña Mágica. Y le encantaba, me acuerdo, esta cuestión que hace que la misma novela esté estructurada como una obra musical. Como una obra musical con leitmotivs wagnerianos y el juego de personajes, de un personaje que se opone a otro. Y luego otra pareja de personajes que son como arquetípicos y que representan cosas en la historia del pensamiento alemán. Y bueno, esta relación siempre con Goethe que le interesaba tanto a Mann y que es una novela como que supera el simbolismo y el romanticismo justamente y le da el quiebre a la literatura alemana para el siglo XX. Ojalá también puedan leer el último de los cuentos que publicó Mann que se llama La Engañada. No saben qué cosa más tremenda. La Engañada. Bueno, vamos, si no les parece mal, con la dichosa palabra de esta noche. La definición dice lo siguiente, que defiende o ataca algo con tesón y apasionadamente, superlativo de algo que es áspero y picante al gusto. Tenemos para ustedes del gran Jorge Volpi, en editorial de Bolsillo, tenemos esta obra que se llama Examen de mi padre. Volpi en 2014 falleció su padre y él se propuso hacer una especie como de luto, pero luto sumergéndose en la literatura y expresando todo lo que tenía a través de este libro, el más personal de este querido autor y el más íntimo. El más íntimo, pero además un libro no solamente que habla de su padre y su propia vida, sino habla de su posición en el México de hoy y es también una crítica feroz a muchísimos de los aspectos contemporáneos de nuestro México querido. Sí, y también tenemos Apuntes sobre México, del conde Harry Kessler, es de Editorial Gerder. Tenemos más libros, estamos hoy muy generosos. Tenemos El Hombre y lo Divino, de la fantástica María Zambrano, esta malagueña que ganó el Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes, que fue discípula de Ortega y Gasset. Bueno, aquí hace un recorrido sobre la relación entre el hombre y sus creencias, y yo creo que todos tenemos de alguna forma una opinión sobre estos temas, una experiencia, ¿por qué no? Y sobre todo un punto de vista para conversar. Lo publica el Fondo de Cultura Económica. Ahora sí vamos a una cápsula con un autor que sí es para tanto, Oscar de la Borbolla, que nos leerá un fragmento de Nada es para tanto. Al cabo de unos años, Gabriel comprendió que la capital era muy grande, tan grande que Xochimilco estaba conurbado, y que había sido suficiente alejarse una calle de la peluquería para no volver a encontrarse con su padre. ¿Qué diferencia con otros lugares, con esos pueblos sofocantes donde uno puede mudarse al otro extremo, irse a vivir hasta la punta contraria y, no obstante, tropezar a diario con las personas indeseables? En México, en cambio, era posible no coincidir jamás con un vecino o caminar un paso y perderse para siempre. Había miles o tal vez millones de pequeñísimos Méxicos contenidos en México, mundos privados y sociedades secretas con unos cuantos miembros que muy difícilmente se aventuraban más allá de las fronteras de ciertas rutinas. Gabriel lo comprendió porque después de rodar de un trabajo a otro, de un cuartito aquí a un cuartito allá, vino a darse cuenta de que los círculos en los que la gente se movía resultaban prácticamente impenetrables. Hola, soy Óscar de la Borbolla, soy escritor, soy filósofo, soy profesor, soy un montón de cosas. Y lo que acabo de leerles es un fragmento de mi nuevo libro, una republicación que me hizo el Fundo de Cultura Económica, de un par de novelas, Nada es para tanto y todo está permitido. Lo que les leí fue un pasaje de Nada es para tanto. Ambas novelas están reunidas porque las dos forman una especie de díptico de lo que podría ser el erotismo en la versión masculina y en la versión femenina. Así es que me da muchísimo gusto enviarles un saludo a la enorme audiencia y sobre todo inteligente audiencia de la dichosa palabra. Y un saludo también al Canal 22, que es el que ofrece, creo que la mejor programación en este país. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra y nos pregunta Ingrid D. K. Así pone, ¿qué opinan de los audiolibros? ¿Se consideran lectura? Pues otro gran tema, no sé si decir polémico, porque no sé qué tanta polémica hay al respecto, pero desde luego sí llena bastantes conversaciones con gente que no sé si está a favor o en contra. Yo defiendo que son diferentes formatos que hay para difundir la literatura, las historias. Evidentemente no se leen. Es decir, uno no está leyendo el audiolibro, para los que no saben, son estas narraciones que hace una persona y tú lo que haces es escucharlas, ya sea en auriculares o en estéreo o en tu casa, en cualquier dispositivo. Pero lo que haces es conocer una historia. Y eso ha existido desde hace tiempo. Es decir, el tema de los audiolibros ahora está muy de moda y está en auge y hay unas plataformas estupendas donde puede uno acceder a miles de títulos y sirve para muchos casos en los que uno puede dividir la atención entre escuchar una historia y hacer otra cosa, que suele ser ir manejando, ir en un transporte público, estar en un hospital, hacer ejercicio. Hay mucha gente que escucha esas historias mientras hace ejercicio. Está muy bien. Aunque, mira, Pablo es uno de ellos, nos dice, aunque esto nació como apoyo a la gente con problemas de visión. Es decir, la gente que no podía leer un libro, un texto, pues entonces se lo narraban. Cosa que nos ha pasado a todos desde niños. Es decir, todos, de alguna forma, hemos conocido la literatura porque nos han contado las historias. Nuestros padres, unos maestros o quien fuera adulto que sabía leer, nos ha contado esas historias. Y yo no sé cuántos de nosotros hemos vuelto a leer de adultos Caperucita Roja o un montón de historias, pero sí conocemos la historia. Y entonces ahí es donde yo creo que se mezcla un poquito lo de leer un libro a escucharlo, ¿no? Yo digo que no estamos leyendo, es decir, todas esas capacidades de las que hablábamos aquí, no sé si la semana pasada o anterior, sobre las ventajas y desventajas de la lectura. Es decir, no te da niopía, pero tampoco creo que retengas tanto esa historia. Es decir, yo creo que el cerebro no tiene una respuesta emocional igual a cuando lo lee. Hay una serie, por ejemplo, de juegos que se pueden hacer por escrito que tienen que ver con resaltar algunas palabras, con hacer, por ejemplo, todos estos textos que no tienen puntuación y que tienen una intención. Yo no sé cómo serían leídos, pero no creo que tengan el mismo impacto en alguien que te lo lee a uno cuando lo lee, ¿no? Porque creo que la voz narrativa es diferente. Es como cuando uno lee un libro y luego ve la película. Pues sí, la historia puede ser parecida o puede estar basada en otra, pero la experiencia no es la misma, porque uno no se ha imaginado de la misma manera el personaje, la situación. Bueno, también es verdad que para la gente que lee mal o tiene problemas de lectura, es mejor escucharlo, evidentemente, porque superas esos problemas. Entonces, la intención, los tonos, la entonación, cosas que a lo mejor uno al leer mal, pues malinterpreta. A lo mejor cuando te lo leen, pues sí entiendes mejor la historia. Podría ser, pero en cualquier caso, la experiencia es diferente. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, todos estos juegos, pues sí, sí tienen un puntito que se pierde. Yo creo que para ciertas lecturas, dependiendo de qué género, de qué temas y de qué momento, puede ser muy útil escuchar un audiolibro. Se dice que somos lectores de audiolibros o audiolectores. Se tiende a usar esta terminología ahora para este nuevo formato, que repito, no creo que sea nuevo, porque los poemas narrados, por ejemplo, las radionovelas, un montón de literatura que hemos escuchado más que leer, yo creo que ya la teníamos ahí, pero ahora digamos que está a mucho más alcance con mayor diversidad de géneros. Pero, por ejemplo, los temas técnicos, textos científicos, textos en los que uno se quiere detener, quiere repasar. A veces uno lee una línea y quiere repasarla. Yo no sé si uno hace este ejercicio de volver a escuchar algo, porque a lo mejor tiene que rebobinar y no le atina bien. No sé si hay un poquito más de facilidad a la hora de leer y releer que a la hora de escuchar y reescuchar. Creo, creo, para mí sería un poco más difícil. Pero también creo que es una cuestión de práctica y de ejercicio. Es decir, yo, por ejemplo, que nací en España, que tuve toda mi adolescencia en España y que me acostumbré a ver las películas dobladas, porque así se usaba en mi país. Cuando yo llegué a México, que leía todos los subtítulos, decía, ay, caray, ahora tengo que dividir mi atención entre ver la película y leer los subtítulos para ver la película en versión original. Y ahora, sin embargo, no consigo ver una película que no sea en versión original. Es decir, ya me acostumbré, ya mi cerebro se hizo a ese ejercicio y ya sacó las ventajas de hacerlo así y prefiero ya verlo así. Entonces, yo creo que también es una cuestión de costumbre, de adaptarse y, sobre todo, de elegir qué títulos y qué temas y qué géneros pueden ser mejores, escuchados o leídos, o cuáles uno quiere tener esa experiencia más en primera persona. Pero como es un tema muy jugoso, me gustaría que los demás también... Oye, Lau, tú grabaste, tú hiciste audiolibro de Funderell o te han invitado a grabar audiolibros de otras personas. Sí, Funderell grabé en audiolibro y tengo que decir que fue diferente. Yo lo que hice fue leer el libro tal cual y yo sí creo que hay ciertas cosas que uno tiene que reescribir o leer de otra manera para que escuchadas sean diferentes. Sí creo que hay que adaptar los textos. No sé si todos, a lo mejor algunos sí, pero todos no sé si se pueden leer tal cual para obtener el mismo impacto o el mismo mensaje. En mi caso, por ejemplo, había una serie de estrofas que yo ponía de canciones. Evidentemente las pude cantar con todo lo divertido que eso funciona. Y a lo mejor uno cuando lo lee, pues no sabe a qué canción se está refiriendo. Pero también creo que se pierden algunos guiños que igual sí hay que adaptar. Y yo creo que ahora, bueno, no creo, estoy segura de que ahora hay audioseries que se están escribiendo explícitamente para ser leídas y no, o sea, tener en formato audiolibro y no en un formato literario. Creo que ahora sí se están dividiendo. Yo no he escuchado ninguna, entonces no sé muy bien cuál es el impacto y la diferencia, pero sí creo que es bueno adaptar también la escritura a esa manera de discutirlo. Y respecto a lo que decías... Yo quiero... Ah, bueno, perdón. No, no, respecto a lo que decías, se me hace curioso que en efecto yo todos, todos al ser niños, primero nos leyeron a todos y que también en la historia de la humanidad, en la antigüedad los que sabían leer eran muy pocos y normalmente pues los libros, alguien los leía a una comunidad, ¿no? Que es exactamente lo que quiere decir la leyenda dorada famosa de Santiago de la Guadalajara. Ahora, yo lo que quisiera decir ahí es que el tren de la lectura escrita es un tren que cada uno controla y entonces sí tiene reversa. El momento más bonito de una lectura es cuando uno deja de leer y pone los ojos para otro lado y le cae el 20 de lo que está leyendo y una lectura es siempre una relectura. El problema se dirime en la cuestión de la lectura en voz alta y la otra y un problema de los audiolibros puede ser la mala lectura en voz alta. A veces una puesta en escena toda actuada, vine a Comala, porque quería saber quién era mi padre, ¿sí? Una lectura mal leída puede darle al traste con todo. Claro, es buenísimo para ir en el coche, para ir en carretera, para estar cocinando, siempre y cuando uno no tenga ayudantes de cocina, que se les llama, no me acuerdo cómo se les llama, pero con esas ayudantes de cocina que estén interrumpiendo. Por esos pinches ayudarte. Eso, ándale, ándale, me gusta tu manera de expresarte, para eso son las dichosas palabras, qué bueno que tú la encontraste. Es lo que yo quería decir, ¿no? A mí se me olvidó decir, y sí quiero añadir esto, que es importante en la lectura y eso lo fomenta mucho, sobre todo la gente que hace libros en Braille, de reconocer las letras. Es decir, cuando uno lee, también reconoce la ortografía, las palabras, y eso también es importante. O sea, escucharlo sí tiene una incidencia, por supuesto, pero el leer sí es necesario también para poder reconocer esos tratos, esas palabras, y eso me parece que también es importante para la retención. Vamos a la dichosa palabra del día de hoy, que defiende o ataca algo con tesón y apasionadamente. Superlativo de algo que es áspero y picante al gusto. Y tenemos para ustedes más libros. Eduardo. Tenemos de Editorial Anagrama El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Léanla y no se queden con dicapión nada más. Y de SM, en su serie Varto de Vapor Blanca, Manu Nuno y el Último Pastelillo, de Katarina Valtz. Esta escritora neerlandesa que, como no tenía teléfono, se dedicó a escribir y lo hace muy bien. Así que ahí tienen esa historia para los más pequeños. Y tenemos de El Mejor Lector de Dante, Dante Aleyeri, Su Vida y Sus Obras, por el gran autor también, Giovanni Boccaccio, publicado por Archivos Bola. Creo que es una cortesía de El Péndulo y si no lo es, de todas formas vayan al Péndulo, que es un gran lugar para leer y conversar. Nos vamos a un corte y ahora estamos con ustedes. ¿Ustedes creen que nosotros no los vemos? Pues no, no los vemos, pero sí los escuchamos. Y nos pregunta Francisco Fran, no le puso el co, así que ojo, que si ya hablamos por fin de mitología náhuatl. A ver, Germán, ¿tú qué eres mitólogo? Bueno, que te guste eso de los mitos. Bueno, la mitología náhuatl, primero que nada, recordarles a todos que cuando hablamos de mitología nos estamos refiriendo a un término griego y que realmente los mismos especialistas dicen que deberíamos hacer una distinción que no hacemos entre mitos, que son las historias sagradas, vivas para la gente que las vive y las experimenta y las practica y las proyecta en rituales y la reflexión acerca de esas historias, el análisis y la reflexión, que era lo que los griegos querían decir con mitología, sumándole logos, el análisis y la reflexión acerca de eso. Bueno, pero también ya en términos generales hablamos de mitología cuando hablamos de, digamos, de todas esas historias como conjunto y entonces hablamos de la mitología egipcia y simplemente puede ser no hay ninguna reflexión sino simplemente narrar esas historias. Bueno, en el caso de las historias sagradas de los antiguos nahuas y básicamente de los mexicas, de los mexicas que son realmente pues el centro de nuestra información, recuerden ustedes que tenemos pues unos 17 o 19 textos de la época de la conquista inmediatamente anteriores o posteriores o algunos mucho más anteriores, y pues eso sería la base pero hay más de 200 o 300 libros acerca de la mitología náhuatl y obviamente la tenemos muy fragmentada, o sea, nos llega muy fragmentada, nos llega muy confusa y podríamos decir que a partir del siglo XIX Cabalceta, Orozco y Berra empezaron realmente a tratar de estructurar y darnos una idea de los antiguos de lo que pensaban y creían como historias, como guiones sagrados los antiguos mexicas y los nahuas de toda la zona central de México que por cierto los nahuas llegaron incluso hasta El Salvador y Nicaragua, o sea, cuando hablamos de mitología náhuatl podríamos decir de algo que se difundió en toda el área central de México. Yo les diría que probablemente el parámetro de referencia lo dijo don Miguel León Portilla es Cecilio Arrobelo. Cecilio Arrobelo hizo realmente el primer diccionario y muchos dicen que es el más grande y el que todavía sigue siendo el más erudito que se escribió en 1905, 1908, por ahí hacia la Primera Guerra Mundial y que es un diccionario formidable, ¿no? Él era un aguatlato y pues ahí puede uno ubicarse más bien en los personajes y en los términos y en los conceptos de estas historias. Evidentemente todos nosotros hemos escuchado acerca de la leyenda de las creaciones y destrucciones de los cuatro soles y que estamos en el quinto sol de las historias de Quetzalcóatl, un personaje increíblemente importante, de la jerarquía, ¿no? De estas antiguas divinidades, todas medio algunas más antropomórficas, otras menos antropomórficas ligadas a las fuerzas naturales y también de algo que sorprendió a los investigadores de la primera mitad del siglo XX, que es el traslape de estas divinidades, ¿no? Como una divinidad que es lo que sucede realmente en muchísimas mitologías antiguas, como una divinidad se traslapa y toma características de otra e incluso en los mismos códices aparece una divinidad que adquiere rasgos, cascabeles, símbolos que son de otra divinidad, ¿no? Como esta idea de que los dioses no estaban totalmente delimitados ni separados, sino eran como fuerzas, fuerzas muy difíciles de definir, ¿no? Y bueno, yo les diría que conocer muchas de estas historias es muy importante para entender incluso lo que somos como mexicanos porque sobrevive muchísimo de esas historias en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar y por supuesto hay 12 millones de mexicanos que de alguna manera están más conectados y han heredado fragmentariamente, supersticiosamente, dirían otros, pero muchos de estos referentes simbólicos que son parte también que han nutrido el arte, el arte prehispánico, las pirámides, etcétera, y el folclore, la artesanía mexicana, ¿no? Este, un tema fabuloso, apasionante y necesario para todo mexicano. Sí, este, está muy bien, voy a decir la dichosa pregunta, rápido, se casó con una experta en casas de muñecas, que no era hermana de Ibsen, su hermana lo reclutó como espía y odió México, Tabasco es el escenario de una de sus mayores obras, a propósito de la cual sostuvo una conversación privada con el Papa, no con el Papa, con el Papa, perdón, es Graham Greene, y ahí les va la dichosa palabra, ¿quién defiende o ataca algo con tesón y apasionadamente, cómo se le llama, ese superlativo de algo que es áspero y picante al gusto? La palabra es acérrimo. Bueno, me da mucho gusto haberlos conocido, Pablo, Laura, Germán, y a ustedes también. Nos vemos luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.